Pues muy bien Jorge, pues mucha suerte. Yo le quiero tomar la palabra a señor Vergara, soy nuevamente Carlos Albert, cuando habla de que cada quien tiene su punto de vista, yo le quiero decir públicamente mi punto de vista a señor Vergara, porque lo he sostenido y lo creo firmemente. Creo que el principal obstáculo para que Chivas mejore se llama Jorge Vergara. Ha tomado para mi gusto las peores decisiones de un equipo que ha ido de más a menos durante tantos y tantos años. Entonces, lo pienso y ahora que está usted al aire, se lo comento personalmente para evitarme también después que digan que no me gusta decirle a la gente de frente lo que pienso. Eso es lo que pienso de usted, creo que es el principal responsable de lo que pasa en Chivas. Pues muy bien, me parece que tenga su opinión. Sin embargo, te lo digo muy sinceramente, tu opinión no tiene mucho peso específico tampoco en mí, porque no respeto mucho tu valor moral. Entonces, la verdad las cosas que tú no arriesgas el dinero que yo arriesgo, ni arriesgas el prestigio que yo arriesgo, ni toman las decisiones que yo tomo. Así es que no estás en mis zapatos como para juzgarme de esa manera, ni tienes el valor moral para juzgarme de esa manera. No tengo el dinero. También te lo digo de frente. Lo que pasa es que la moral no se compra, señor Vergara. Usted tiene mucho dinero, pero lo que no tiene es educación, ni tiene moral, ni tiene ética. Y lo ha demostrado una y otra y otra vez con sus mentiras. Nunca me han acusado públicamente, ni me han prestigido ser funcionero público por el corrupto. A ti sí. Es usted un mitómano, digo... A ti sí. Por esencia, de esencia. Disculpe, pero a ti sí te han hecho ese proceso. Así es que moralmente no tiene nada que decir. Se equivoca, señor. Se equivoca. No me equivoco. Está equivocado. No hable de lo que no sepa. Y si está usted seguro... Tú tampoco hables de lo que no sabes. ¿Cómo no? Si de algo sé es fútbol, señor. Tengo 50 años en esto. Bueno, ándale, pues. Bueno, Jorge. Muchas gracias. De verdad, yo sí te agradezco que haces toda la llamada y que frontalmente podamos platicar. Muy bien. Gracias, Jorge. De nada. Jorge Vergara. Uy, Carlos, te despiste nervioso, Oscar. Regresamos.